Shalom Aleichem, Ahrim Yekarim, que la pase usted con ustedes amados hermanos. Soy la morada Maríla Pérez Rosa, también conocida como Ariela, mi nombre hebreo es Ariela. Y lo que voy a traer a partir de ahora va a ser, yo sé que hay muchas ganas de los hermanos de aprender a leer hebreo, porque todo empieza con la lectura. Así que lo que voy a traer es un curso que se le conoce, que es el que yo aprendí, que se conoce como un crash course. Es un curso de golpe. ¿Por qué? Porque ustedes se van a encontrar de frente con la lectura. Para el hebreo, para el conocimiento del hebreo, lo primero que uno tiene que aprender es a leer. Entonces hay muchas formas de enseñanza, pero el curso que yo les voy a traer es un curso muy rápido y que en más o menos unas 10 clases ustedes van a poder estar leyendo ya la Tanaj, las escrituras, porque me imagino que todos los que quieren aprender a leer hebreo lo hacen porque quieren leer las escrituras, las arancas escrituras, la Tanaj. Así que, como dije, es un curso. Vamos a ir trayendo cada semana de tres letras en tres letras porque no se les puede poner todo junto. Ustedes tienen que, eso sí, practicar y practicar y ver video. Y esto es algo nuevo que estoy haciendo porque generalmente he dado las clases vía Skype personalmente, pero por falta de tiempo yo no puedo tomar alumnos porque me toma mucho tiempo. Y estamos haciendo este curso por ayudar a los hermanos. Casualmente estoy compartiendo este estudio con el hermano Rico Cortés del Ministerio de Sabiduría en la Torá y sé que sea de bendición para todos los hermanos que de verdad tienen muchos deseos de aprender a leer las escrituras directamente desde el librito, desde el hebreo. Así que, como dije, vamos a ver. Yo creo que va a ser fácil hacer este video y que ustedes puedan seguirme en la lectura porque, como digo, es algo que yo ya estoy grabando, así que yo espero que ustedes van a poder seguir la lectura. Yo sé que muchas personas enseñan, de repente, que aprendan el vocabulario primero, pero no es necesario. Como dije, este es un Crash Course, es un curso de golpe y ustedes de frente van a aprender a la lectura. Conforme hayan aprendido la lectura y más adelante se pueden aprender el nombre de las vocales, bueno, las consonantes, las van a ir aprendiendo conforme vamos avanzando en la lectura. Así que, como ven, este curso se llama Keriat Ibrit, lectura de hebreo. Así que, primero que nada, vale la pena aclararles de que, como muchos de ustedes ya sabrán, el hebreo es un idioma de consonantes, tiene 22 consonantes y las vocales, en realidad el hebreo no tiene vocales. Fueron añadidas por los mazoretes, los mazoretes para facilitar la lectura del hebreo. Realmente, una persona que no ha nacido en Israel, que no ha nacido con la lengua Ibrit, no puede, es muy difícil poder leer sin las consonantes, sin las vocales. Entonces, pero no es imposible. Hay que hacer mucha práctica. Así que vamos a empezar, les voy a enseñar una fórmula que les va a ayudar a ustedes a ver cómo es que se lee el hebreo. Yo solo se he preparado en español primero para que puedan ir aprendiendo y ir aprendiendo la lectura. Como ustedes ven ahí, tengo la M mayúscula, la M minúscula, y sobre la consonante tengo la vocal A. Es exactamente el hebreo. Las vocales generalmente están abajo de la consonante. En casi todas. Solamente hay una, que es la vocal O, que va arriba de la letra, pero ya la van a aprender más adelante. Así que se lee de arriba a abajo. Pero como verán, yo le he puesto una raya roja en medio de las dos ma, ma, porque si tienen la M arriba y la vocal A abajo, lógicamente ustedes van a leer ma. Y la siguiente es otra ma. Pero ¿por qué les puse esa raya? Porque una forma fácil de aprender a leer es silabificando las palabras. En otras palabras, leyendo por sílabas. Es como nosotros aprendemos cuando éramos niños, aprendemos a leer cualquier palabra silabificando la palabra. Me, sa, si, ya. En este caso yo les puse, por eso el siguiente es car, pe, ta, como ven ahí. Entonces, ¿por qué hice esto? Porque quiero que vengan que la primera sílaba acaba en una consonante. ¿Ok? Y la siguiente sílaba es la P y la última es ta. Entonces, de la misma forma van a encontrar en el hebreo. En el hebreo, por eso, si ustedes se acostumbran a leer de sílaba por sílaba, se les va a hacer más fácil. Y como verán, van a encontrar que a veces la sílaba va a acabar en una vocal como a veces va a acabar en una consonante. Así que vamos a ir de golpe, ya como dije, a la lectura. Vamos a aprender hoy día tres letras, que es la Aleph, la Beth y la Mem. Y vamos a ir aprendiendo la lectura. Así que vamos a ir con la Aleph-Beth primero, que he preparado esto que las letras van juntas. Así que como verán, acá tienen el título Aleph-Beth y después tienen las líneas, que les he puesto uno, dos, tres, que es lo que vamos a ir leyendo. Pero sobre la mano izquierda ustedes ven aquí he puesto vocal A, dos puntitos, y abajo ven dos dibujitos. Es como una T pequeñita y un guioncito. Esas son las vocales A, ¿ok? Y la siguiente que tienen es la vocal I. Y como verán, hay un puntito solo, y después hay un puntito seguido con una consonante, que es la IOT, que la ven arriba como una comita. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque la I aparece de dos formas. Bien, puede seguir con la IOT, o puede estar sin la IOT, pero simplemente va a ser la vocal I. Lo mismo que ven ahí las A. Son dos dibujitos diferentes, pero sin embargo las dos son vocal A. Ahora, hay algo que hay que aclarar. La letra Aleph, que es la primera letra del alfabeto hebreo, no tiene sonido propio. Es decir, es muda. Por lo que el sonido que va a tener la letra Aleph va a ser la vocal que tenga bajo, ¿ok? Así que puede haber una Aleph, pero si tiene una vocal E, ustedes van a leer E. Si tiene una vocal I, ustedes van a leer I. Así sucesivamente. Así que no es necesariamente porque es la letra Aleph, tiene que ser una vocal A, porque como les dije, no es una vocal, sino es una consonante. Así que eso es algo que quiero que ustedes vayan aprendiendo y tienen que memorizar. Lo primero que ustedes, lo más fácil, lo que es indispensable que ustedes memoricen, son las vocales. Si ustedes memorizan las vocales, ustedes no van a tener problemas con la lectura. Ahora, como dije, vamos a aprender la Aleph y la Beth. En la Beth, ustedes van a ver que la Beth se presenta de dos formas, con un puntito en el medio o sin el puntito. Es la misma letra, lo único que va a variar es el sonido de la letra. Si tiene el puntito en medio, que se conoce como el dagesh, es una B de bueno. Como nosotros en el vocabulario hispano tenemos que marcar, es diferente. Algo quiero que entiendan, el hebreo se le conoce como un idioma gutural, tiene que ver con todos los sonidos de la boca, la garganta, por eso que es labial o dental o de la garganta. Entonces, en este caso, la Beth, que tiene el puntito, es una B de bueno, con los labios cerrados, bueno. Mientras que sin el puntito es una B de víctor. Y lo pronunciamos poniendo los dientes sobre la letra. Así que, esto es algo que también es muy claro que ustedes aprendan. Bueno, Víctor. Entonces, esa es la forma que nosotros vamos a ir aprendiendo a leer. Así que, vamos a empezar con nuestra línea 1. Como ven, ahí tiene la alef y ahí abajo está con la vocal A, como le dije, esa pequeña, como una tecita. Así que, como le dije, la alef es muda. Entonces, ¿cómo vamos a leer esa línea 1? A y la siguiente consonante alef que tenemos con el guioncito también es otra A, así que igual leemos A. Así que el 1 leemos A, A. Vamos a ir a la línea 2. La línea 2, tenemos la letra alef y abajo tiene la vocal A. Y al costado tiene otra consonante que es la Beth, la Beth, que le dije el sonido de Beth de víctor. Pero como verán, no tiene una vocal abajo, por lo que la consonante va a cerrar en una sílaba, en una consonante. Quiere decir que lo que leemos ahí es A, 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 ¿OK? Así que eso es algo, es muy fácil y yo creo que se va a hacer muy fácil. Vamos a ir a la línea 3 y cuando terminemos vamos a volver a repasar todo para que ustedes puedan practicar constantemente. En la 3 tenemos la Beth con la vocal A abajo y ven que la Beth tiene el puntito el dagesh en el centro. Quiere decir que es una B de bueno. Ahora, le sigue una alef, pero como verán, la alef no tiene ninguna vocal abajo y como la alef es muda, quiere decir que lo único que vamos a leer ahí ¿qué cosa es? Va. Prácticamente la alef está como de adorno porque no tiene, no tiene, está acompañando, no está acompañando, no tiene sonido propio. Así que ahí es va. La siguiente palabra que vemos, ¿cómo leemos eso? A, va. La tercera palabra que encontramos que dice va. Vamos a leer la línea 4. ahí ven que en las dos primeras es la Beth sin el puntito por lo que es un sonido B de victor. Va, va, después viene va y va, el sonido cerrado que es de la B de bueno. Ahora, en la línea 5 ya tenemos otra vocal que como le dije es la vocal y es el puntito. Ahorita como digo no quiero decir Shirek ni quiero decir Kametz ni Pataz que son los nombres de las vocales porque se le va a hacer mucha confusión. Solamente le estoy enseñando ahorita como puntitos, rayitas y así pero como dije más al final ya ustedes pueden aprender los nombres de las vocales porque cada una tiene un nombre. Bueno, en la línea 5 tenemos la Alef con un puntito. Entonces sabemos que la Alef muda y tiene la vocal I por lo que leemos I la siguiente igualito I a pesar de que tiene la IOT pero la IOT es una consonante pero en este caso la IOT no tiene vocal abajo en este caso estamos aprendiéndola como vocal así que sigue acompañando al puntito sigue siendo I la siguiente es B y nuevamente B los dos tipos de I con la IOT o sin la IOT en la línea 6 vamos a leer la primera Alef con la vocal A entonces leemos A la siguiente palabra VI la siguiente AVI la siguiente AV la siguiente miren esta siguiente que tiene más letras que ahí dice A la primera sílaba y la segunda sílaba acaba en consonante como la V final no tiene vocal abajo entonces quiere decir que la palabra va a acabar en consonante entonces ¿cómo se lee eso? A VI ya muchos les sonará familiar Aviv es el mes de la primavera el mes de Nixanta muy conocido la siguiente palabra es A VI y por último tenemos VI así que vamos a practicar nuevamente nuestra línea 1 A A línea 2 AV Línea 3 Línea 4 VA 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 Línea 5 I I I I VI 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 Línea 6 A VI AV 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 AVIV AVI Y VI Así que como verán si los que han practicado conmigo ya están leyendo el hebreo es muy sencillo es muy fácil otra cosa que es importante que conozcan es el hebreo que generalmente tiene la situación en la última sílaba es diferente que el arameo por ejemplo el arameo tiene en la primera sílaba por ejemplo por eso dicen Yeshua en cambio nosotros en hebreos Yeshua entonces el hebreo está lleno de irregularidades a la regla pero la mayoría de las palabras tienen la situación en la última sílaba vamos a hacer una letra más y después ustedes van a poder ver el video las veces que necesiten para que puedan seguir practicando vamos a hacer en este caso ahora la letra MEM continuando con las vocales que hemos aprendido se les va a ser sencillo aprender así que la MEM como verán es la letra M la misma nombre de la letra les da la pista de qué letra se trata en este caso MEM comienza con M así que es una M así que vamos a nuestra línea 1 vamos leyendo MA MI MA MI MA así como verán igual tenemos la MI con la I o sin la I en la línea 2 es un repaso también de lo que hemos aprendido anteriormente I I MA como verán acá tienen la M la tercera palabra es una M con la vocal A y tiene una Aleph al costado pero nuevamente como la Aleph no tiene una vocal abajo está prácticamente de adorno así que solamente es una sílaba es MA la siguiente es I luego tenemos MI BA AVI la línea 3 I MA ahora quiero decirles algo por si acaso se pueden confundir un poquito como ven esta segunda letra la línea 3 esta segunda palabra la MEM tiene una DAGESH a un puntito en el medio hay muchas letras que tienen el puntito en el medio van a encontrar la DALE la HEI muchas que tienen el puntito en el medio sin embargo no varía no quiero que se compliquen el de hoy porque la DAGESH es como un acento que debe acentuar o doblar el sonido de la letra pero no es necesario no quiero que se confundan ni se compliquen por ahora así que solamente pero fíjense que si está adentro entonces ya saben que no se trata de una vocal a menos que se trate de la B que hemos aprendido así que bueno nos quedamos en la tres vamos a leer nuevamente la línea cuatro y mi y mi y mi va a vi las cinco y ma y ma mi va las seis y ma y ma va av va a va 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 ok así que ustedes este van a poder ver el video este pararlo me imagino y van a poder practicar cuantas veces sea necesario y lo pueden escuchar para que sepan cómo se pronuncia y si no van a ir aprendiendo como ven este es un sistema muy sencillo de aprendizaje de la lectura de hebreo de verdad yo sé que van a aprender porque es como dije es un curso de golpe ustedes están dando con la lectura y como dije no se compliquen con el nombre de las de las vocales ni esas cosas porque van a ir aprendiendo un poco más adelante así que practiquen practiquen voy a tratar de traer cada semana ir aprendiendo tres consonantes y vamos a ir aprendiendo así como dije es un curso muy rápido van a aprender la lectura y ya más adelante vamos a ver qué otro curso de hebreo podemos continuar así que espero que haya sido bendición que les haya sido fácil y bueno voy a poner mi correo para cualquier cosa que ustedes me quieran escribir a preguntar cualquier duda que tengan pero como dije con el video así ya grabado yo creo que ustedes lo pueden pausar y pueden escucharlo repitiendo repitiendo lo que ven en la pantalla cosa que hasta que aprendan así que el hebreo necesita mucha práctica amados hermanos si ustedes no practican y practican todos los días lo que aprenden se les va rápido así que es un idioma que también es mucho de visión porque las letras las vamos aprendiendo no es un sistema que estamos acostumbrados como nuestros idiomas así que pero no es difícil es fácil en la lengua kadosh en la lengua santa y sé que va a ser de bendición para ustedes y uy es increíble cuando ustedes puedan agarrar una tanaja unas escrituras y poderlas leer literalmente desde el hebreo desde el ibrit es otra cosa muy linda y bueno como todos los idiomas están ahorita aprendiendo a leer pero poco a poco tienen que ir aprendiendo vocabulario es como todos los idiomas en inglés nosotros aprendemos el vocabulario chair silla table mesa en fin es igual con el hebreo así que voy a por si acaso para los hermanos que quieren saber de repente la mayoría las palabras que cuentan acá son muy sencillas en la segunda av es padre por si acaso para los que quieren tomar nota la palabra para padre se describe de dos formas av o ava como la que tienen en la línea 3 en la segunda palabra av es padre y ava es papá es más íntimo así que después tienen ahí bueno avi la segunda palabra de la letra 6 cuando decimos avi todo lo que acaba en i es mío entonces se trata de mi padre avi es mi padre así que avi ya les dije que era el mes de misán o avi como el mes de la primavera así que la men vamos a ver que encontró acá sí acá este acá también hay otra palabra va va es el verbo de venir va es acá es masculino viene y además adelante les voy a ir explicando un poquito más sobre también la conjugación que les pueda ayudar un poquito a entender cuando una palabra es masculina femenina no así que pero como es el principio es algo muy sencillo así que a practicar a practicar y será hasta la próxima clase que el eterno los bendiga shalom alejen que el eterno